¡Uy, oh, oh, oh! No está aprendizando, si no entiendo bien Y así en los pasos, si no estamos a él Se ve en la vida, hay mucha gente mala Es la novela hecha de cara llevar la vida El final de las veces, ¿qué me ha pasado? El vecino de la frente, se me ha olvidado De que se puse esta barra hasta arriba Tu amigo quiere ser como tú, y que no me parece Que quiere que me quitarme Cuando me critican, que cosas me critican Me critican a mí, me critican a mí ¡Todo! Yo soy lo original, por eso te da que sentir bien ¡Sí! Yo soy lo único, soy lo único, soy lo único Yo soy sencillo y natural, como atiendo a mi mente En tu ambiente de frente ¡Sí! Yo soy lo único, soy lo único, soy lo único, soy lo único Oh yeah, oh 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 Porque soy a tu paso de moja Y no me dañe No me dañe Aspirame tu trinaca, tu cara Que no me dañe, chacón Añenme Si Añenme Que no me dañe Poco Si ¡PEFUELO! Si Poco a limitarme Mi recarpe de prisons Que pido el camino Que hay que ser donde ni Pero tengo que identificar A la guerra de la fe Cuando un sueño puede sombrar Quiero ser una vida, hay mucha gente Quiero ser una cosa como en casa Y después de ver la cara, y quitar el cor Quiero ser una vida, y te aparente a un marido O sea, yo me soy yo Quiero ser una vida, y te aparente a un marido Quiero ser mi hijo, quiero ser mi hijo Quiero ser una vida, y te aparente a un marido Si tú no te vienes, te aparente a un marido Quiero ser mi hijo, quiero ser mi hijo Quiero ser mi hijo, quiero ser mi hijo Lo lloro, el cerdo de la noche ores honrados de la mesa pa' que tu no te la tiras El Caimano pa' que tu no te la tiras por sagras El Caimano pa' que tu no te la tiras El Caimano yفس CDs Ya cemento de la mesa Quiero Cállate Yo sé lo que dice Yo sé lo que �illy Ahora Si Si Oye Si 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 SENA SENA ¡Gracias! Si, aplausos, aplausos, se valen.